y saludos amigos saludos a todos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua la casa del sensor nicaragua siempre trayendo los mejores casos de procedimiento diagnóstico en esta ocasión estamos con el vehículo kia y levantamos la culata en qué bonito se mira trabajadito verdad el vehículo estamos controlando verdad el proceso de el llenado del tanque de expansión tenemos ahí verdad y que no haya fugas y de paso se hizo el mantenimiento completo del sistema inyección electrónica miren qué bonito nos quedó miren qué bonito si usted tiene un vehículo kia quiere hacer el mantenimiento puede traerlo aquí verdad la casa del sensor nicaragua y con mucho gusto vamos a atenderle para dejar el vehículo miren qué bonito marca kia mantenimiento completo el sistema de inyección electrónica se levantó la culata y al mismo tiempo se hizo revisiones del sistema de enfriamiento del motor más un trabajo de aire acondicionado eso sería todo por este vídeo señores gracias a todos que el señor los bendiga coméntenos compártanos y hasta la próxima